Todo el día, sí. Antes no había luz y era peor todavía allá el fondo de ropa. Pero ya ahorita hay luz, de igual manera. No hay nada para los delincuentes. No hay nada que los detenga. No hay nada que detenga a los delincuentes. Los pillos están esperando que se forme una columna de vehículos, que estén transitando por acá algunas personas y atacaron. Sí, así. Así no haya tráfico. Igual manera, como le digo a la gente, uno, les da el dato que cuidaron los que robaron, guarden eso. La gente no hace caso, se hacen caso omiso. Entonces, ya no hay más. Nosotros no nos vamos a meter porque nosotros corremos también peligro. Por supuesto. Que nos hagan tonteras. Uno estando parado ahí nos puede coger por espalda. Usted acá está trabajando por sus hijos, por su familia. Aunque se vea que estén robando, es complicado involucrar. Ajá. ¿Qué tipo de robos, más o menos, son los que se ejecutan con frecuencia en este sector? Más son robos en celulares. Les quitan los celulares a los choferes. Más eso. Más que todo eso. Ok, muchísimas gracias, señora. Esperemos que mejore la situación. Ay, ojalá con este nuevo presidente que cambie esto, porque si no, vamos en mal, peor.